que vamos a ver qué fue lo que Magda encontró. Mira, yo me siento en Disney World y no es más china, es que yo estoy viendo un montón de arte y a mí me encanta y se trata nada más y nada menos de esta gente que hace cabezudos y un montón de cosas. Agua, Sol y Sereno, cuéntame un poquito qué son ustedes que los vemos todos los años en la SANSES. Bienvenidos a Agua, Sol y Sereno, soy Pedro Adorno y estamos trabajando con el equipo, nosotros somos 12 compañeras y compañeros que trabajamos todo el año para hacer teatro, nosotros cumplimos hace dos años, 25 años de labor y llevamos más de 20 años en la SANSES, en los zancos y los cabezudos que ustedes han visto por años en las Compalsas. ¿Cuál fue el primer cabezudo que usted hizo? Bueno, la primera vez que hice un cabezudo, gracias a mi maestro de Estados Unidos, se llama Peter Schumann, de un grupo de teatro allá en Vermont que se llama Bred & Puppet, lo hicimos para una actividad en Vieques, en defensa de una comunidad que la querían sacar de su terreno y se llamaba el Monte Carmelo. Estoy hablando del 89, ¿verdad? Sí, 88, 89. Y entonces cuando empezamos en Agua, Sol y Sereno, que fue en el 1993 junto a Cati Vigo, las primeras máscaras de cabezudos que hacíamos era, nosotros le llamábamos gente de pueblo, o sea que eran héroes comunitarios. Pues nuestras papás, nuestra mamá, nuestra abuela, la señora que vende alcapurrias, el señor que se dedica a vender flores. Fue la primera vez que hice uno conocido y con Andy Montañez arrancó una energía, porque uno no sabe que puede hacer las cosas hasta que las hace, arrancó esa energía y cuando la mamá de Andy, que aún vive, le mando un saludo, que vive aquí en Trastalleres, vio ese cabezudo en el callejón donde ellos viven, donde se crió Andy, aquí en Trastalleres, empezó a llorar, vio el cabezudo, empezó a bailar con ella y yo dije, debemos seguir haciendo, nos hacen falta Maelos, nos hacen falta Tite Curé, Julián de Bulgo, entonces ahí empezó. Llegó la unza. Mira, ¿y cuánto tiempo usted tarda haciendo un cabezudo? Este, más o menos nos toma a veces una semana, semana y media, claro, dependiendo, nosotros somos un grupo grande, ¿verdad? El pintarlo y eso, ¿ustedes se lo dividen como que por estaciones o si tú arrancaste uno, tú lo pintas, tú lo haces todo? Es que tengo esa curiosidad. Hemos tenido diferente, acuérdate que tenemos muchas relaciones con muchos artistas por muchos años que han ayudado a hacer, por ejemplo, en el área de papel maché, pues por muchos años Jan Soto, en el área de la pintura Ángel Flores y Saúl Castellano, o sea, que hemos tenido por muchos años gente que ha colaborado. Mira, ¿cómo tú te sientes al saber que tus cabezudos son vistos a nivel mundial? Porque tú buscas en cualquier, lo escribes, fiestas de la calle San Sebastián y lo primero que te sale es un cabezudo, eso que ya forman parte esencial de una fiesta de la calle San Sebastián. ¿Cómo tú te sientes? Mira, estoy bien contento porque nosotros somos originalmente teatreros, ¿verdad? Teatreros y hacemos cine, escribimos, hacemos poesía, música. Entonces, por lo general, ese área de nosotros, de ir a festivales internacionales de teatro, pues no necesariamente lo conoce mucha gente, lo conocen los ámbitos de la gente de los teatreros. O sea, nuestros amigos de Inuavia Luz, nuestros amigos de Las Titeretadas, los que van con nosotros a Las Campechadas, nuestros amigos de Circo Fest, pues conocen el trabajo de Aguasol y Sereno en el sentido teatral. Pero como nos conoce la mayoría de Puerto Rico, es a través de la fiesta de la calle San Sebastián porque nosotros hemos siempre pensado que las fiestas, tanto las fiestas de Santa Agua Apóstol en Loíza, los carnavales de Ponce, de Guayama, de Arroyo y la calle San Sebastián son una posibilidad para que los artistas tengamos teatro al aire libre, gratuito, a Aguasol y Sereno. Y por eso siempre hemos ido allí. Mira, me cuentan que tienen algo pronto, que es lo próximo de Aguasol y Sereno. Estamos a las millas porque estamos como a unas semanas de lo que queremos hacer. Nosotros queremos, a pesar de que está ocurriendo la pandemia, queremos hacer un proyecto que nos permita visitar virtualmente a todo el pueblo de Puerto Rico y que a través de las redes puedan ver nuestras comparsas. Vamos a hacer un live el día 30 desde la calle San Sebastián y el 31 vamos a estar en el Centro Cultural del Taller Comunitario Lagoico, en la calle Loíza. Ahí vamos a hacer la tercer evento. Así que vamos a tener tres, el 23, el 30, que va a ser en Viejo San Juan, el único que vamos a hacer live desde Viejo San Juan a las 5 de la tarde y a las 3 de la tarde también un live desde Lagoico. Y para terminar esto, dime, ¿y dónde te consigo para poder ver eso en todas las redes sociales? Chévere, nos pueden conseguir en Aguasol y Sereno en Facebook o Instagram y también tenemos un canal en YouTube, pero va a estar todo retransmitido por Aguasol y Sereno en Facebook. El 23, el 30 desde Viejo San Juan y el 31 desde Lagoico, con el apoyo de la máquina insular. Mira, tú tienes que seguir a esta gente porque esto es arte y cultura y eso es lo que mueve el corazón de un puertorriqueño.